¿Qué es la palabra de Laura? Muchos niños que lo ven en Laura, muchos niños ven colores. El niño cuando es inmaduro, cuando tiene todas sus funciones emocionales inmaduro, ven en Laura, ven colores. Pero la persona lo va perdiendo porque al no usarlo, al no seguirlo, lo pierde. Si el niño, lo atamos un bracito y no dejamos que ese bracito lo mueva, ese bracito no lo mueva. Miembro que no se usa, miembro que pierde, muere dentro del sistema hemofísico. O se paraliza. ¿Cómo les voy a decir? Yo hablaba de esto y muchos, como digo yo, muchos, porque todos lo entendían. Muchos no entendían. Y los que lo entendían, lo entendían a través de la fe que tenían a mis discípulos. Pero después vino un tan kirchner, inventó una máquina fotográfica, empezó a sacar las fotos a Laura y ya la ciencia, la ciencia dijo, palabra sagrada. Hay gente que, todo lo que la ciencia dice, es para ellos, es como la palabra de Jesús. Como si hubieran escuchado la palabra de un maestro, la palabra de un profeta. Eso es terrible. Porque la medicina, la ciencia tiene grandes errores. Y constantemente está en evolución. Lo que ayer fue una verdad, hoy dejó de ser verdad. Porque hay otra verdad. Porque ya no sirve más esa verdad, no sirve más este sistema. Ya hay otro sistema. Y constantemente va cambiando, cambiando, cambiando. Posiblemente se avance, se avance, se avance. Pero lo que ayer fue una verdad, hoy dejó de ser verdad. La verdad más grande es la verdad más chica. Qué importa cuánta es la verdad, si la verdad es unidad. Y la verdad para el hombre es también lo que cree tanto en algo, lo que mañana va a dejar de ser verdad. En la mística no hay una evolución. Dios nunca evolucionó. Ni el amor evolucionó, ni el dolor evolucionó, ni los sentimientos evolucionaron. ¿Ven que el hombre no avanzó? No, no. En eso jamás hay avances. No necesita avanzar. Lo que él necesita es para sus intereses, sí, avanzar. Pero avanzar el amor, el amor rosilla es inmenso. ¿Qué más que inmenso? ¿Qué más que Dios puede hacer? ¿Puede haber un Dios más evolucionado, un Dios más importante? No, Dios es importante. Es lo más grande. No puede ser algo más grande, evolucionar a Dios. Posiblemente los conceptos hacia Dios fueron evolucionados. Fueron más maduros. Muchas historias de la Biblia de la época son muy infantiles. Hoy, si creíamos la Biblia, no creeríamos tanto el diluvio y con tantas cosas más. Yo creo que todo eso, una Biblia escrita hoy, nadie va a escribir eso. Gente madura, religiosa, no la va a escribir nunca más. Pero por eso todo evolucionó. Los conceptos sobre Dios se evolucionaban. Pero Dios mismo no pudo evolucionar. Por eso yo digo que en relación a todo lo que estamos hablando nosotros, al tema que estamos hablando nosotros, nosotros entendemos que existe una filosofía en todo y de lo nuestro. Una filosofía en terapia, una filosofía en ayuda, una filosofía en, digamos, en la mística, una filosofía que es amor a la pregunta y a la respuesta, siempre y tanto, con todo el respeto que se debe, siempre a un superior. Eso es todo.